En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Tú que sabes mis congojas, pues todas te las confío, da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres madre de Dios y auxilio de los cristianos. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, tu protección yo te pido. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 1 Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa el número de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa, de cebones. La sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entran a visitarme? ¿Quién pide algo de sus manos cuando pisan mis atrios? No me traigan más dones vacíos, más incienso execrable. Novilunios, sábados, asambleas, no las aguanto. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen el derecho, enderecen al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Empezamos hoy a leer al profeta Isaías. Estamos en el capítulo 1 y durante toda esta semana lo estaremos leyendo para que el Señor nos hable a través del gran profeta Isaías. Comienza la semana diciéndonos al Señor a través de Isaías, no me traigan más dones vacíos. ¿A qué se refiere cuando Dios le dice al pueblo de Israel que no le traigan dones vacíos? Es que el pueblo de Israel acostumbraba a ofrecer toros, corderos, chivos, a sacrificarlos y a entregarlos. Pero Dios quiere otro estilo de culto. No se siente feliz de que le entreguen animales, entre otras porque el mismo Dios ha creado los animales. ¿Qué es lo que espera el Señor? ¿Qué quiere del pueblo de Israel? Quiere unos sacrificios que vayan llenos de buenas obras. Y por eso les dice, sus solemnidades y fiestas las detesto. Y además les critica la oración. Les dice, Cuando extienden las manos, cierro los ojos. Y continúa diciéndoles, Aunque multipliquen plegarias, es decir, aunque hagan oraciones muy largas, no las va a escuchar el Señor. Él está cerrando su corazón también, está cerrando sus ojos ante un pueblo que le da un culto vacío. Y la razón del culto vacío la da el Señor. Es que por un lado está la oración del pueblo y por otro lado están los crímenes del pueblo. Mire lo que denuncia el Señor a través del profeta Isaías. Sus manos están llenas de sangre. El pueblo se ha manchado con sangre. Le ha quitado la vida a otros seres humanos. Y toda vida es sagrada. No podemos quitarle la vida a alguien y tratar de ocultar o de comprar a Dios como chantajeándolo con nuestras ofrendas. El Señor le está diciendo al pueblo a través del profeta Isaías que conoce los homicidios que ha cometido. Y también le anuncia. Le da la posibilidad de mejorar. Le indica cómo hacerlo. Le dice y nos dice hoy a nosotros. Lávense, purifíquense. Aparten de mi vista las malas acciones. Y nos sigue explicando el camino para que nosotros mejoremos. Busquen el derecho. Dejen de obrar el mal. Aprendan a obrar el bien. A Dios le agrada una fe con obras, no una fe sin obras. Me gusta escuchar la carta del apóstol Santiago donde él mismo denuncia en el Nuevo Testamento que la fe sin obras es muerta. Que si alguien dice yo tengo fe, yo tengo fe y alaba al Señor, pero sus obras van por otro lado, ese es el culto vacío. La fe y las obras deben ir unidas. La fe y nuestra vida deben ir unidas. Debemos ir progresando integralmente. Es como si el ser humano fuera un ave voladora y tuviera dos alas que lo equilibran. Una de esas alas es la fe. Y la otra ala son las obras. Son la manera de vivir. Por eso dice el Señor, enderecen al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Es decir, practiquen las obras de misericordia para que la fe no se les quede solamente en alabanza, sino en servicio al hermano, al prójimo, al que está atendido en el camino, al que está necesitado de nuestra ayuda y que puede ser compañero de trabajo o incluso familiar nuestro. Salmo 49 No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré. Te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigo buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Miren este detalle. Jesús dice que no da la paz como la da el mundo, pues esa es la paz que Él no vino a sembrar. Esa paz de convenios, esa paz que a veces es de engaño. Ese estilo de paz no la propone el Señor ni la trae el Señor. No le tengamos miedo a este pasaje. Él lo que está diciendo es que en primer lugar debemos poner el amor a Él en el seguimiento. Todo este capítulo 10 es el capítulo del seguimiento, San Mateo así lo expresa. Y entonces, para poder seguir al Señor, puede haber un conflicto incluso dentro de nuestra propia vida interior, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. Cada uno de nosotros sabe que para poder seguir correctamente, radicalmente al Señor Jesús, necesitamos ciertas rupturas. En términos de guerra está puesto, en términos de enemistad, en términos de espada. Es una guerra espiritual, es una guerra de rupturas, es una elección. Tenemos que seguirlo a Él y seguirlo con la cruz. Porque Él ha dicho, el que no coge la cruz y me sigue no es digno de mí. Todos los desapegos que nosotros podamos tener para vivir la libertad en el seguimiento de Jesucristo nos hace bien. Y tarde o temprano tendremos la recompensa. Está diciendo el Señor que aquel que es misionero también va a ser bendecido porque así sea un vaso de agua que le den, aquella persona que ofrezca al misionero un vaso de agua también recibe su recompensa. Es decir, el Señor se encarga de sostener a sus enviados, de sostener a sus seguidores. Y esto no solamente se aplica para seminaristas, religiosas o sacerdotes, sino que se aplica para familias discípulas, para hombres y mujeres que en su trabajo y en su vida se sienten llamados y enviados por el Señor. El Señor se encargará de sostener su vida, su misión, dondequiera que vaya. Gracias, Señor, por acompañarnos, por llamarnos al seguimiento. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.